Ante la evasión del pago de recursos destinados para la salud, recreación y el deporte en el Cesar, así como el riesgo de no pago a ganadores de estos sitios de apuestas, se adelantó un operativo entre la Policía Nacional, el Ejército y la Oficina de Renta Departamental en diferentes puntos de la ciudad. Johnny Mena Herrera, asesor jurídico de empresas de juego de azar a nivel nacional, explicó los riesgos que corren quienes invierten su plata en estas apuestas y quienes usan estos juegos para lucrarse. El que no es una estafa, ¿por qué? Porque es un juego novedoso que no está autorizado y como no está autorizado no sabemos con certeza si las personas sí pueden ganar o no pueden ganar y ese software en la mayoría de las veces está manipulado, por lo tanto es una estafa. No solamente las personas que se dedican a esta explotación están implícitas en el tipo penal, sino con una estafa colectiva o estafa en masa, como son los ciudadanos de Valle de Upad y los municipios cercanos. Según Mena Herrera, 2.5 billones de pesos estaría dejando de percibir el Estado por esta actividad de juego ilegal. El juego ilegal lo que trae es muerte. Muerte para quien lo apuesta porque muchas veces no le pagan su apuesta o son estafados. Muerte porque no hay dinero para la salud y muerte porque de esos dineros que se percibe por el juego ilegal es para compra de armas, microtráfico. Pero las consecuencias no solo son para quienes juegan y operan esta actividad, sino también para aquellos que permiten que su establecimiento comercial se use para esta acción delictiva. Si ustedes tenderos hoy tienen esta actividad en su espacio público, por favor díganle a esas personas que se alejen de su negocio porque pueden ser sancionados con una multa que es bastante cuantiosa. Si siguen o son reincidentes serán sometidos a un proceso de extinción de dominio. Mire, el juego ilegal haga de cuenta que es como vender bici. O sea, usted está vendiendo, está entrando en una actividad criminal que para mí es la tercera después del narcotráfico y la minería ilegal. Las 10 personas capturadas y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la fiscalía y podrían pagar una condena de entre 6 y 8 años de cárcel.